Meditación para la noche de hoy, 31 de diciembre. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías 8.20 ¿No ser salvo? Querido oyente, ¿es esta tu triste condición? Se te ha advertido, tocante al juicio venidero, exhortado a escapar para salvar tu vida, y sin embargo, aún no eres salvo. ¿Conoces el camino de la salvación? ¿Has leído la Biblia? ¿La has oído predicar desde el púlpito? ¿Tus amigos te la han explicado? Sin embargo, la has desatendido y, en consecuencia, no eres salvo. No tendrás excusa cuando el Señor juzgue a los vivos y a los muertos. El Espíritu Santo te ha dado siempre alguna bendición al oír la palabra predicada en tus oídos y has experimentado tiempos de refrigerio procedentes de la presencia del Señor. Con todo, estás en Cristo. Todos esos tiempos cargados de esperanza han venido y se han ido. Tu verano y tu ciega se acabaron, y a pesar de ello, no eres salvo. Los años han entrado uno tras otro en la eternidad. Tu último año pronto se hará presente. Tu juventud se ha ido. Tus fuerzas han desaparecido, y sin embargo, no eres salvo. Permíteme preguntarte, ¿deseas serlo en realidad? ¿Hay alguna probabilidad de que esto ocurra? Ya han pasado los tiempos más propicios, y tú sigues sin ser salvo. ¿Podrán otras ocasiones cambiar tu condición? Los medios no han dado resultado, ni aún lo ha dado el mejor de todos los medios, aunque se utilizó con perseverancia y con el más profundo afecto. ¿Qué más puede hacerse por ti? Ni la aflicción, ni la prosperidad han podido impresionarte. Las lágrimas, las oraciones y los sermones se han estrellado contra tu árido corazón. ¿No ha muerto toda probabilidad de que alguna vez llegues a ser salvo? ¿No es en realidad más que probable que sigas como estás hasta que la muerte cierre para siempre la puerta de la esperanza? ¿Te espanta esa suposición? Sin embargo, es la suposición más razonable, pues el que no ha sido lavado en medio de tantas aguas, seguirá con toda probabilidad sucio hasta el fin. El tiempo oportuno nunca llegó para ti, porque ha de llegar alguna vez. Es lógico temer que no llegue jamás y que, a semejanza de Félix, tú tampoco encuentres el tiempo oportuno hasta que estés en el infierno. Oh, recuerda lo que es el infierno y piensa en la espantosa probabilidad de que pronto serás arrojado en el mismo. Oyente, si mueres sin Cristo, no hay palabras para describir tu perdición. Tu espantoso estado tendría que describirse con lágrimas y sangre y habría que hablar de él con gemidos y crujir de dientes. Sufrirás pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo que dice 2 Tesalonicenses 1.9. La voz de este amigo debiera llamarte a la reflexión. Oh, sé sabio, sé sabio a tiempo y antes de que empiece otro año más, cree en Jesús, quien te puede salvar eternamente. Consagra estas últimas horas a una íntima reflexión y si se produce en ti un arrepentimiento profundo, gózate. Y si dicho arrepentimiento te lleva a poner una humilde fe en Jesús, alégrate sobremanera. Oh, procura que no termine este año sin que seas salvo. No dejes que te sorprendan las campanas de la medianoche sin haber recibido el perdón. Ahora, 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 cree y vive. Escapa, salva tu vida. No mires tras ti ni pares en toda la llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. No mires tras ti ni pares en toda la llanura. No mires tras ti ni pares en toda la llanura. No mires tras ti ni pares en toda la llanura. No mires tras ti ni pares en toda la llanura. No mires tras ti ni pares en toda la llanura. No mires tras ti ni pares en toda la llanura. No mires tras ti ni pares en toda la llanura. No mires tras ti ni pares en toda la llanura.